bueno de allá vengo el colorado detrás estaba ya nevado parvas falsaparvas va ahí pintor a leoneras el plomo ahí va queremos en finas de enero proyecto caps con toda la gente está organizando de santiago allá tenemos que llegar ahora tengo que llegar abajo 23 horas aquí me ando en la pareja de cóndor va se me perdieron allá a la custodia del provincia chau 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 Ahí va el condor. Ah, se ha perdido el hueón por la cresta. No hay un ternido entre todas esas murallas. Allá va. Andan varios dando vueltas. Ahí se notan los andaribeles del clorado. No. 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 No.